Hola buenas a todos estamos empezando el live stream del diablo 3 es la primera vez que voy a jugar de hecho no me he enterado de cómo van la mitad las cosas pero bueno como juego varios juegos de este estilo no creo que me cueste demasiado este live stream por cierto lo estoy haciendo sin cámara y sin chat y todo esto porque como es un juego así nuevo me interesa más que aparezca todo que se vea todo en grande sobre todo un juego este que hay tanto texto en pequeñico que no se ve muy bien dónde está voy a comprar un momento que se oye todo bien en el live stream así tengo que coger un poco el volumen al juego o algo si yo creo que se está bien todo bien ahora se va a haber repetido un momento mi voz pero no pasa nada pues freaky saluda que estoy contigo buenas vamos a jugar también que ya llevo si habéis visto mi canal llevo un par de partidas pero ya que estamos pues vamos a jugar mientras se pueda seguramente lo jugaremos yo pablo y tini así que habrá partidas que podremos hacer los tres si tiene cuando esté ahora yo lo subiré por mi lado y pablo imagino que también se sube entero voy a crearme un nuevo persona bueno voy a crearme un personaje porque no tengo ninguno creado todavía y me voy a hacer el monje yo creo y se va a llamar rebónico porque me apetece a mí que cabrón es como mis personajes de más de vez es el monje rebónico no veo por qué no oye mía dios no sé qué le he dado no sé lo están mirando las clases un poco y me ha parecido así buena así que no veo por qué no he de creármelo a iniciar partidas partidas públicas que es esto no tendrás que invitarme primero que está en social trabajo donde abajo por eso algo que pone social los últimos botones aquí abajo social el último que trabaja el volumen te lo voy a bajar más porque me cago en tu puta madre me tapas toda la voz estoy nada más que a ti a mí tengo una solicitud de amistad pero espérate si te invito si te invito una cosa porque la calle contiene en ese momento invítame y ahora te digo algo que deja ver no porque decir si te invito veo el vídeo del principio porque quiero ver todos los vídeos sí 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 bueno el vídeo del principio que no hay seguro que no espérate déjame iniciar partida un jugador un momento solamente y vuelvo quiero asegurarme a ver si hay alguna explicación al principio o algo y entonces ya te invito por qué suena como si fuera un ruso mi monje vale se maneja con él cosa está con el ratón se maneja dios me está se me estaba llegando puto freaky al final te has unido si dejas amigos amante o sea en relación que dejas los amigos se metan directamente donde ves también pero tú no te ibas a crear un no sé qué no un bárbaro sí pero al final he cogido el bárbaro porque así ya que estamos con amos martínez y tocan debe estar a subir la forja la forja tranquilo solo atacaré en plan putre pero tengo un puño eléctrico solo pienso atacar con eso ah que tengo que darle varias veces porque es que si no deja de atacar vale pensaba que en cuanto fijaos un objetivo se quedaba atacando a ver si lo mantengo pulsado si lo mantengo pulsado pasa de ellos bueno pero si hago clic y luego mantengo pulsado sí vale pero lo bueno de este diablo es que pasando por encima del dinero lo recoges y no le dices clic a lo inventé a ver que estoy intentando zombies no no quiero bueno no estoy hablando es re bonito o no que está pasando ha sido tú muertos mátalos se me estaba lagueando un poco el vídeo no sé qué pasa tal vez el juego también le pasaba si el juego se me estaba que a mí no se tiene siempre está en mi sitio que es que el juego no pero a mí no a mí al principio cuando estaba entrando se me ahora ahora se me la guía menos pero de vez en cuando le dan una y también debe pasar a la gente me dan ligeros lagazos y la verdad es que lagazos ha pasado pero también puede ser también puede ser que como lo estoy grabando a la vez con el x split esto está saliendo un poco loco pero también abajo a ver qué tienes hostia hoy tenemos un huevo de latencia por la tarde tenemos la latencia de 270 donde se ve la latencia ves la barra verde que hay así abajo abajo del todo vale en una de las esquinas no la esquina amarilla de la furia que es furia al lado de la bola amarilla sí al lado de una de la bola del espíritu que la tuya sea de otro color sí bueno claro latencia 279 bastante la mañana ha jugado con el 80 y pico que es algo decente totalmente de las formas como está el juego recién salió es normal que los servidores estén haciendo catacroker de hecho más tarde o sea si jugamos por la noche o algo así esto no sé si podremos entrar siquiera si lo sé hasta mañana me ha costado dos o tres minutos entrar pues vale se oye bien el juego la gente no sé por qué el chat se me ha reiniciado yo creo que mi internet está saliendo un poco loco voy a subirle al poco alguna por porque la música está súper alta siempre y la voz es floja si me ha que le subió las voces y le he bajado la música recibo la bendición no encuentro no encuentro aquí el punto de de volumen a ver si puedo las opciones también es cambiarle esto un poco macho el volumen de los efectos se lo he bajado porque me sobran de las voces subírselo de la música se lo voy a bajar un poco más incluso no sé espero que se... tú habla a ver no, este este el tío digo a ver espero que se oiga un poquillo mejor se oiga un poco flojo pero por lo menos algo se oirá espérate que me están contando aquí estos son los ataques que tengo osea las habilidades primarias el trueno osea el puño del trueno que es lo único que tengo y ya está si al principio tienes una primaria y una secundaria ella estoy viendo a ver los botones que hacen q máximo de vida vale q es usar pociones no tocar de ella si no lo vas a necesitar la s son las habilidades y cinco pociones de coleccionismo vale ese de skill F ah con la de veo el nombre de la gente encima de su cabeza si que ademas quieres apuntarte el daño que haces y tu vida y todo eso te digo como como metete en opciones era juego eh juego buah si aquí hay acercar cámara al abrir el inventario equipar objetos automáticamente modo optativo eso no se lo que es si dale modo optativo mostrar cantidad de curación mostrar cantidad de vida barras de vida en los monstruos cantidad de daño todo en modo optativo es importante póntelo porque así puedes desbloquear el 1, 2, 3 y 4 están bloqueados se pueden ir desbloqueando no se dice que se puede personalizar si 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 para eso no veo porque no pero de momento no se te van a desbloquear nada mas que ahora vale ahora veo al lado de tu nombre veo también la vida que tienes en puntos de daño vale perfecto pues que hay que hacer uuh al hijo eh pociones me las pido si por ahí imagino que yo tengo el alijo con mis cosas con mis cosas como por ejemplo mi pata la pata que supongo que sirve para hacer lo mismo que en el diablo 2 el mapa de las vacas no se para que hablo con la gente si vas a estar hablando tu todo el rato puto friki osea quiero quiero oir como habla mi ruso vale cualquiera con un ruso el monje ruso re bonico no tu salvación es imposible cobarde no jodas que habla asi habla totalmente ruso macho si desde que llegue a este mundo no puedo quitarme este ocento no caucasico de mierda bueno estos tios que ves aqui estos tios no los tendrías que ver en realidad estos dos tios son mis ayudantes yo no veo a nadie aqui ah vale no los ves veo a una aldeana random ves esto ves eso es la forja ehhh que veo un yunque pero donde estas tu justo no martillo osea esto es una forja esto es un yunque si pero no puedo hacer nada con ello eso no podrias estar deberias salir un poco mas tarde oye por esto tengo con boton derecho me parece aqui como una espada ah tengo un arma cuerpo a cuerpo no lo sabia con el boton derecho creo que llevabas una especie de mini puño solo estaba haciendo el ataque del puño eléctrico raro dale al inventario pero ahí vale pregunta se puede se puede hacer bailes o algo aqui no todavia no he olvidado no he contestado esto en el pueblo se puede hablar en el chat como vale aqui voy a probar lo típico barra dance si barra dance maldición no puedo pero puedo hacer barra interrogacion y me es la ayuda a ver c lista de canales quien grupo adios morir seguir irse no se que gracias esperar hemotexto de héroe ni no lo se adios morir seguir dar ayuda correr a ver yo que se voy a poner correr por ejemplo ahora estamos probando gilipollez corre como el viento corre como el viento eso te he oido así corre como el viento que puedo si vamos vieja seguir seguramente sea lo típico que sigue yo te guiaré nada bueno voy a voy a seguir golizmeando ah vale este especie de enano o lo que sea me vende cosas si este es el tío que te vende como típico juego no comprar nunca pero claro no tengo pasta no 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 es donde tengo cero diagolo directamente pues nada lo has rapiñado tú todo claro eh no cada uno tenemos nuestras drops ah si no pues a mi no me han dado oro en los primeros zombies esos no ni a mi jure ya que aquí no te dan como habías comentado antes lo de que cada oro lo del oro son mini vale ah coño no estoy mirando el minimapa y el minimapa me están poniendo ves si hubiera puesto aquí mi careto no se vería el minimapa aunque para no mirarlo como hago yo estoy en la taberna del cordero sacrificado espérate que voy a a esto a reciclar más ingredientes te recomiendo que el azul en vez de venderlo lo recicles porque no te dan un puto duro yo lo reciclo todo vale vamos a ver voy a ajustar otra vez el sonido porque no lo encuentro todavía el punto macho esto volumen de voces 100 efectos música eh música no está mal vaya ese es el mago sí lástima no puedo darte esto aceptar vale eh si tengo el diablo puedo jugar contigo no o sea lo siento solamente hasta que no me pase el juego principal no voy a jugar con la gente online solamente pues a lo mejor con el freaky o con o con tinny porque porque las seis las vamos a hacer juntos y ya está y no quiero no quiero subir más niveles ahí mientras tanto luego si eso ya diré cuál es mi mi cómo se llama lo que se llama el battle tag lo que es como se comparte aquí oye freaky donde estas estoy en la taberna de no se donde si estoy hablando de la forja ahhh si oye pues haz lo que quieras yo voy a seguir con la historia si si sigue te pillaré si ahora mismo le puedo dar a tu bandera y transportarme es algo nuevo de verdad esto es un logro que todavía no tengo toma hola así que te parece madre mía freaky te voy a mutear de gracia oh no dios son zombies eh quiero parar botón derecho joder matalos a todos si ves que tal a ver si tienes oro ya imagino a ver di alguna cosa dilo por ejemplo el de correr o el de seguir y todo esto tu barra barra correr y esto barra seguir o algo así si detrás de mi quería ver si se reconoció pero la voz tuya no me suena pero la voz pero la voz del de tini entonces fue el que oí en tu video es la del actor secundario bov macho yo los enviaré de vuelva con madre mía manito ruso bien habla con el capitán ramford y ves a la puerta de no se donde me parece bien la mierda solo puedo hacer el que habla os recuerda cuando hables darle vuelta a la gente que mola como girar así como zompos y mira si quieres esto para hacer el logro el que? clicarle en mi banderita esa es mi bandera esta es tu bandera ya por eso el juego que estamos haciendo desde que quedas a mi bandera y yo estoy lejos te transportas a mi lado mi bandera es como una llama de fuego y la tuya que se supone que es una mosca si no la he editado todavía se pueden editar se pueden editar ah pues luego me haré una bandera si puedo vale me ha dicho con el capitán ruford tengo que volver a la puerta entonces si esta allí puedo hacer clic en el mapa no una lastima no no se puede ya lo estoy viendo primero ahora ya no me he balagueado por cierto se la ha pasado eso es bueno os ayudaré a combatir a los muertos pero los muertos masacraron al capitán Dalfin y a la milicia soy el único superviviente es de no será mi destina bien te he visto luchar ataca a las madres desgraciadas y a su reina son las que vomitan esos horrones se están atacando las barricadas donde barricadas o también puedo ver la vida de los enemigos con puntos de daño eso es bueno camisa de tela o no puedo dejar de llevar el pecho lobo al descubierto a ver como habría ah vale no aquí en el icono de inventario la hay pecho lobo ostia mira mola que te parece a ver ya llevas algo puedes acercar al personaje ah si? como? con zeta zeta? que tienen en contra de la si si es la zeta con la zeta la acercaba pero yo si lo que no se lo que no se lo que no se lo que no se es que tienen en contra de la ruleta del raton sabes? si es verdad joder yo lo hubiera no veo que este sirviendo para nada la ruleta del raton yo lo hubiera puesto ahí has alcanzado un punto de guardado vamos por la madre patria me quedare asi y diré eh chico no quito 4 si 3 es no es que quito una exageracion esos son malos tambien no? eh hay un miliciano muerto ahi a por el ah me estan pegando aqui tambien muestra las habilidades del bárbaro un poco yo no puedo hacer habilidades por ahora nada mas que puedo meter collejas a la gente pero en poco te daña la primera esto? antes me salia hablar con el miliciano muerto osea inspeccionar el cadaver pero ahora no puedo si la verdad saco ya o me lo ha parecido a mi como el tiene un libro o muchos cadavers ala que ostiaza la has metido a mi que guantes mas bonitos porque esta ostia hace que exploten ahora me los equipare vamos a seguir matando un poco macho si no sueltas el si vas andando con el con el boton izquierdo pulsado del raton y quieres atacar si lo mantienes pulsado no lo haces una mierda ese tio da miedo espérate un momento que me equipe los guantes yo te los traigo no parece que me hayan cambiado nada graficamente o si a ver z si pero casi no se nota el freaky no me lo traigas cabron macho es que los matas de una ostia asi no vale claro yo quería con el 2 estupido freaky de nivel 12 asi no mola yo quiero que sea ligeramente que sea un poco dificil macho si voy contigo esto es una puta si has visto mi video veras como es ultra facil he visto poco no te creas que he podio ver mucho con la cantidad de videos que he subido hoy si no me esta mirando mira esto tambien esta velita ya esta taca has visto mi martillazo no no lo he visto pues se va a usarla ehhh bueno aqui hay una puerta misteriosa no que no hemos pasado de lo eh mira aqui hay otro milicionado que he hecho osea porque se ve como que se mueve el cadaver pero no pasa nada bueno vamos entramos aqui dentro o no? esta no es exactamente la misión pero es un bonus asi que no se yo he entrado ya sin querer si si yo hasta la hice tambien estupido vamos cría mira esto lo te voy a decir ah vale es esa barricada hay cosas que son trampas ah no es que estaba inspeccionando ahora si que inspeccionó un cadaver y si que me ha dado unos pantalones ah vale normalmente si ves tambien bibliotecas y eso los libros son experiencia gratis estudiar te da experiencia que hay un barri ah esta solo sirve para esto a ver déjame porque me han pillado unos pantalones y me los quiero equipar ah se los pone por debajo de de la faja esta que tiene la faja esta entonces osea el faldón este no se puede cambiar de ninguna forma luego hay una cosa que mola los tintes puedes tintar la ropa eso si que me interesa y sobre todo tintes invisibles para ir como con el nago al aire de mierda he cogido chusta que tal la porra espero que luego haya diseños asi que molen bueno mira los mio no esta tan poco mal ya es que no se como vas por defecto tu personaje a ver dejame un momento que hace claro pues voy prácticamente con naga vas un poco vas un poco winter is coming si voy todavia de tela y piel osea de hierro no llevo nada a ver el rio se puede cruzar por aqui por las piedras o algo no eh no 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 que va ahora tenemos que ver las misiones que pone ahi oye esto esto tiene un huevazo de niebla o me lo parece a mi macho ah pero es efecto osea no es osea pero luego hay mapas que tienen menos niebla no? hombre obviamente esto es efecto niebla hombre es que el diablo no era no era de que las cosas fueran muy brillantes precisamente los mapeados no pero en este algo mas espérate eso parece oro ah no no lo es pero puedo romper los arboles macho y me dan dinero el dinero siempre es importante asi a dinero los tocones de madera me dan dinero tío de donde se ha visto todo te da dinero todo te da dinero aqui ahi ajaaa es que estoy pegándolo a un grupo de 20 pegas una hostia al aire y los matas a todo macho pero ah y todavía no los mato de una lástima que quiero que veas eso que además de dar también es un ghetto vergear totalmente osea lo han copiado lo de la cadena del tuyo que por cierto no se porque el coño tiene una puta cadena hay que ver me dete contra el gordo que a mi el gordo si que me da mas miedo lo mato de una es que hay algunos que se transforman en en subenemigos y bueno como puedes ver dan un huevo de vida ¿Me ha dejado uno? Ah, no había visto el tocón. ¿Y esto? ¿Espantapájaros? ¿Espantapájaros tiene dinero? Por lo menos para mí. Fajín dañado, poción de salud. Veamos. ¿Esto dónde se coloca aquí? ¿De cinturón? Vale, no creo ni siquiera que se pueda ver. A ver. No, los cinturones no se ven. No, no se ve. Los cinturones van... Sí, creo que acaso cambia algo el color. Te lo has puesto de otra forma, pero... ¡Uy, va! ¡Qué hostias! Es que tengo random... Ahí se ha quedado. Se había quedado ahí en el suelo, la parte superior del tío. Es que después de cada habilidad también consigue runas que hacen efectos. Por ejemplo, mi habilidad de eso es que puede... Probabilidad de que uno de los enemigos reviente. Joder. Entonces hace que atar a croquetas a todos. Sí, está bastante cheta. Tú pronto tendrás la vida. Alberto, ¿qué misión estamos haciendo? Mata a la reina desgraciada en las viejas ruinas y matar a las madres... Bueno, esta debe ser la tercera madre desgraciada. Yo, hijo, he subido de nivel. Creo que he subido de nivel ya, imagínate. Me manda una camisa de tela. Y ha dicho, mi mente se fortalece. Ahora vale, me han dado habilidades activas. Yo digo, soy más fuerte. Así ya. Mata, si que igual de bárbara. Pero yo ahora que lo pienso puedo decir, la mente es más fuerte que las armas. Es un honor luchar. Tracas, explosivos. Joder. Cuando los enemigos son más bajos creo que explotan todos. Todos hacen cata croquets. Yo lo estoy cogiendo todo. Ahora tengo que mirar en el inventario qué cosas son mejores que las que llevo equipas. Sí, desde hace poco empezarás a coger solo azules. A ver. Aquí en el pozo no hay nada porque parece que estuviera palco. Oye, aquí hay más madres desgraciadas. Pensaba que solo había tres y por eso era una bonificación. Eh, me han dado un hacha. No sé si podré usar hacha yo con el monje. No le pega. Puede ser. Ah, punto de guardada. Punto de guardada. Espérate, voy a investigar. Vale, nada. Voy a equiparme las cosas ahora sí. Tengo aquí muchas. El hacha la puedo usar, a ver. Pero necesitas las dos manos. Bueno, espérate, voy a mirar primero el peto. Creo que es exactamente el mismo. Sí, tienen durabilidad, por cierto. Sí, estos son el mismo. Sí, tienen durabilidad, pero la habilidad es la gestilita. Los guantes son peores. Y este también es peor. Y el hacha lo que pasa es que si me lo pongo. Uno, dos puntos de daño, ataques por segundo. Es peor, es peor, es peor que lo que tengo por defecto, el hacha esta. Así que nada. Mira, hay que entrar a suelta a estos dos. He cogido cosas para vender. Oro. Estaba viendo mientras. Estas son doncellas de la reina. Ah, mira, estos son enemigos. Estos enemigos son algo más fuertes. Y sueltan eso. Mira. No sé que lo podrás usar. Ah, pantalones de paño gruesos. No me has notado otras cosas. Pero a lo mejor los azul ya es decente. A ver, vamos a ver. Pantalones estos sí son mejores que los que tengo. Cambiaos. Ah, sueltan eso. Y mira, hipatitas. Ahora ya no tengo nada más. ¿Eh? Me dejo el dinero. Oye, ¿esto de aquí? Ah, el teletransportador. Sí, esto de teletransportador. ¿No lleva a las viejas ruinas? Que es donde tenemos que ir, ¿no? A las viejas ruinas. No, tenemos que ir a la nueva Tristán. Bueno, yo tendría que ir a la nueva Tristán. A mí me está diciendo que utiliza el transportador. Pero antes quiero ver que no he explorado todo. Sí, sí, esto. ¿Quieres explorar esto? Mira, había un expositor de armas y me encontré una espada corta. O sea, que me hace la pena. Sí, yo he explorado también un poco, pero no te creas que... Que por cierto, creo que no me subió el nivel de antes. No, no subes el nivel. El nivel es automático. ¿Seguro? Sí. Pero aquí me pone una cosa como de usar una habilidad. Ah, entonces tienes una habilidad nueva. Claro, porque no la he puesto... No la he usado todavía. Ah, vale, vale. Que eso es lo que tendría que hacer. Voy a eliminar estos bichos de mierda y voy a usarlo. ¿A nivel 1 te dan una habilidad? A nivel 2, tío. Nivel 2, evidentemente. Mira, el barbaro no le daban hasta nivel 5. Vamos a ver. No sé, aquí tengo un punto. Una casilla nueva de habilidad disponible. Selecciono una habilidad. No puedo elegir, nada más que patada giratoria suena bien. Además, tío, mira el icono que sale el chaval. Parece Chuck Norris pegando una pata. Eso suena bien. Eh, pero creo que he podido inspeccionarte yo. Pero como es así ya. Vuelo de la mano a la de luz. A ver. Claro, va por niveles. Espérate. Primarias, secundarias. Bueno, pues patada giratoria. Se le ha llevado puños de truena, ¿no? Sí, pero la puedo hacer así ya. Toma. Bien, me estoy equivocando de botón. Toma. Me gastará. Sí, me gasta fuerza de esta turbia. ¿Estás comerciando conmigo? Sí. ¿Cómo? Toma uno de oro. No quiero. Toma mi ropa interior. ¿Aceptar? No veo por qué no. Se puede tirar al suelo después. Vámonos al portal ese anda. Aunque bueno, aquí también hay otro sitio. Es bueno, aquí hay un sótano. Vamos a meternos al sótano. A ver qué hay. ¿Qué querés? Ay, espérate. Al final no me equipa la espada corta esta. Dios. Que para ser una espada corta me pide las dos manos también, pero... ¿Joder? Quita más que es mejor que lo que tengo, así que... Equipado. Espérate un momento. No, no, no. Me pide una mano. Entonces puedo ponerme las dos cosas. Ah, puedo ir a puños y a... Mira, fíjate, ya tengo una espada y el puñal. Y patadas giratorias. Deja de susurrarme. Así susurra, ojete. Hostia. Toma patadas giratorias, chaval. Dios, revienta bastante la mierda esta. No te creas que no. O sea, mira qué velocidad pegó, chaval, con la espada y el puño. Sí, fuá, 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 fuá. Eh, eh, este lo mato porque no lo podemos dejar escapar. ¿Quién? ¿Qué es eso? Los bandidos del tesoro. Vale, bien. Son los típicos goblins que llevan... Dios, lleva de todo, cógelo todo. Esos son los típicos que se van de la partida. Si no, los matas. Vale, vale. A veces eso no podemos permitirnos que se nos vaya. Creo que la energía vital esta, o el espíritu, se va generando automático o es cada vez que ataco o algo así. Es cada vez que atacas o... Se genera con ataques cuerpo a cuerpo, vale. Es el típico monje. A ver, me he pillado otra espada corta. Dios, no estoy equivocando el botón. Eh... Esta es 6 con 4, que la verdad es que era buena la que me he pillado. 2-3 puntos de daño, 2-3 de daño, 1-26. Vale, es mejor que siga con puño de este americano y espada por ahora. La espada que he conseguido es peor. Pero ataca bastante follado, entonces me regenera mucho lo de las patadas giratorias. Yo creo que ya podemos volver cada vez para se genera aleatoria. Sí, vamos... Ah, ¿se genera aleatoria? Sí. No lo sabía. He detectado un par de cosillas, que siempre están en el mismo sitio. El teletransportador y demás. Ya que esto parece que es el final, voy a sacar todos los cuartos que pueda. Voy a un montón de huesos con oro. Esto ni nada me sirve para subir la forja más. Vale, ahora sí que nos vamos al teletransporte, venga. Eh, madera. Me da oro. Oh, ¿un diario de Gillian? Sí, eso da la frecuencia. Tiene historia. Me parece todo muy bien, vámonos. Eh, hostia, que se lo he cogido yo. Es el libro, ¿no? Perfecto. ¿Estás escuchando la historia? 120, sí. Ah, pues me callo. No, 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 la he quitado. Yo la he escuchado, no sé. Esa ya que estoy. Es que la historia, tío, son ultra, ultra largas. Eh, no a Tristan, ¿no? ¿Tenemos que ir? Sí. Lo raro de los libros que yo no, normalmente los tengo cogidos. A ver, pues... Tienes que hablar con ese tío. Con, es cierto. Este de aquí. Capitán Runford. ¿Podrías hacer entrar en razón a Lía? No abandona la idea de rescatar a su tío. No le diré eso. La ayudaré a encontrarlo. Más esencia. Me han dado cosas. Vale, ahora con las armas y todas las gilipollas que he cogido, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, espérate, tengo que hablar con Lea. Tú venderlas de momento. Lea. Me parece todo muy bien. Eh, me está siguiendo, ¿no? Sí, ah, es una misión que hacemos con ella. Tú bendíceme. He dicho, bendíceme. Calla. Vale, a ver, entonces vendo todo porque esto es lo que tengo es una puta mierda. Sí. Todo esto de aquí es peor que lo que tengo, vamos. Eh, pero uno es azul, espérate un momento. Pantalones regenerativos. A ver, un punto de regeneración de vida por segundo. Vale, entonces sí. Me lo cambio. Eh, pero de hecho tengo otros pantalones azules aquí. ¿Qué me da? Un punto de experiencia por cada monstruo asesinado. Experiencia gratis extra. Pues ahora mismo, como suelto en un montón de vida, creo que me lo voy a poner. Voy a subir ligeramente más rápido de nivel. Oye, pero aquí falla algo. ¡Oh, mierda! Lo he vendido. Ah, porque estaba en la tienda. Ah, joder, claro. Es que el botón derecho es para equipártelo cuando estás en el inventario, pero cuando estás en la tienda es para vender. Pero si arrastras puedes equiparlo. Bueno, pues nada, voy a vender todo esto y el resto de cosas estas. Y de hecho por esto el hacha esta era arma de una mano, no de dos, pero si se salen los dos iconos pensaba que es que era de dos. Ah, ya decía yo, digo que raro. Pero bueno, todo esto es peor, ¿no? ¿Arma poderosa que es esto? Peor o igual, pues a venderlo todo. Dos de oro, dos de oro. Todo cuesta dos de oro aquí, fíjate. Ah, no, los pantalones valían cuatro. Vale, yo tengo tanta forja que me crea cosas que no me puedo equipar. A ver, armadura. Ah, mira, me vende cosas azules el tío, lo que pasa es que son carillas, son 600. Sí, no compres nunca.